¿Qué pasa chavales? Que os tengo abandonado, mirad Este es el primer delantal de cuando nació Despelotier Este ha sido mi avatar en los foros Es el tiempo de cuando empecé Pero bueno, esto es un homenaje que me hago a mí mismo Mirad Os traigo una Squire Hecha en Corea Por la casa Sammy en el 89 Esta es del conocido, de un conocido amigo mío Y de estos que la dejan abandonar Y no tocan la guitarra y con el tiempo quieren volver ¿Qué ocurre? Que de no tocarla Aunque suena ¿Eh? Le rascan los potenciómetros Entonces viene más que nada para que le demos mantenimiento Para que le demos mantenimiento y le quitemos ruido y demás Y la pongamos al día Entonces un vídeo muy rapidito Para que veáis Como se recupera Una Una guitarrita que lleva mucho tiempo sin funciones ¿Vale? Venga Os vamos al día Yo no me enrollo Hoy quiero que sea un vídeo rapidito Quitándole las cuerdas Las cuerdas La gente se cree Que no se pueden quitar Todas del tirón Hombre Yo no te digo Que cuando tengas un Freud Que andes cada día Quitándole las cuerdas Pero En este caso Que Pues tenemos un puente semiflotante Y si le tenemos que dar mantenimiento Pues De algún modo lo tendremos que hacer Como nuestra edad Esto de viejo Que no salen las Las cuerdas Las cuerdas se han pegado al puente Y no quieren salir Hay que buscar un punzoncito o algo Que ahora ya verás Cuando Cuando le hacéis nudos A las cuerdas No hay necesidad De hacerle un nudo A la cuerda Aquí Que ahora cuesta la misma vida De retirar Y que no ha aportado nada No ha aportado ni estabilidad A la afinación Solo aporta incomodidad A la hora de Quitar las cuerdas No sirve Para nada El nudo Hay mil formas de encordar Una guitarra Pues esta es la más incómoda La más incómoda En todos los sentidos Además No aporta nada Al revés Aporta inestabilidad Porque este nudo No llega a apretarse Del todo Y tenemos un nudo ahí Que no sirve para nada No por nada Sino porque El nudo está suelto Que tiene su holgura Como el primer día Señale que este nudo No se ha llegado a apretar No sirve para nada Simplemente para que Este trabajo Retira las cuerdas El taladro está en el embrague Más bajito Más bajito ¿Vale? Que con dos dedos Se sujeta Así que no pensáis Que le vamos a hacer daño Bueno Bueno Esta guitarra Una vez que la abrimos Del 89 De Corea Fabricado por la casa Samy Y además Una vez que la abrimos Vemos que tiene más nombre Que calidad Que mitificamos Tendemos a mitificar La verdad Que no hay No hay un porqué El cuerpo es de rechapado Lo cual no quiere decir Que no podamos sacar De este instrumento Una guitarrita Con la que entretenemos Mira Pero ya No vamos a invertir En cambiarle la electrónica Y nada Eso Simplemente Vamos a limpiarla Y ver si con eso Conseguimos Que esos ruiditos Y esa pérdida de agudo Se solvencia A ver De lo que dice La gente en los foros Y la gente en los foros Que yo he empezado en ello Muchas veces habla Sin conocimiento de causa Una cual De la 89 Coreana Fabricamos la casa Sabi Uh Esa Sabi Esa es muy buena Que yo no digo Que no suenen Y que sean resultoras Al tipo este Le va a dar el avión Seguro Seguro que sí Pero que como guitarra No es un buen instrumento Ahora No sé si va a ver Lubrilimp ¿Vale? Lubrilimp Lubrilimp 0 También me gusta utilizar Lubrilimp 1 Que tiene un poquito De residuo Esto es un desoxidante Esto es para quitar el óxido Vale Y esto es para quitar el desoxidante Jejeje Bueno 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 Simplemente tengo que limpiarlo, la electrónica ha mejorado ostensiblemente y vamos a intentar revisar el selector, ¿vale? Muy bien. No vale la pena liarse mucho más. Podríamos cambiar la electrónica completa y demás. Podríamos cambiar el jack porque el jack siempre tiene pérdida. Cada vez que haya óxido y que haya suciedad, eso se traduce en una bajada de volumen y con el volumen perdemos aquellas frecuencias que son menos audibles. Entonces lo típico es una pérdida de agudo, la guitarra queda sin brillo, se queda sin armónico. Esta es una guitarra que ya de por sí no va a tener una gran complejidad armónica, pero no obstante la vamos a dar a cocarillo y le vamos a hacer un ajustito completo y le vamos a dar un mantenimiento. porque pese a que no son materiales nobles, yo estoy seguro que estas pastillas viejunas con los imanes cerámicos aquí y demás van a tener su carácter. ¿Por qué? Porque ya es una guitarra que no la vamos a encontrar normalmente. Después estéticamente es una guitarra que puede ser atractiva, con lo cual vamos consiguiendo un montón de cosas. Seguimos, el mantenimiento. Ahora el mantenimiento que le voy a hacer, no más que desoxidar el puente. ¿Cómo desoxido el puente? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Se podría, un puente se podría desmontar entero. Nosotros no lo vamos a hacer, no lo vamos a desmontar entero. Fijaros, un truquito. Le metemos un plástico por debajo de la selleta. Utilizamos papel absorbente. Y como ya tenemos el plástico, podemos meterlo por debajo. Usamos tres en uno, el de siempre, el desoxidante. ¿Por qué no uso este? Primero porque es más caro y eso lo empleo para las partes eléctricas. Porque así, al ser gota a gota y no ser spray, yo controlo exactamente donde quiero que caiga. ¿Vale? Tepillito de dientes. Una vez que lo tenemos lubricado, oye, la llave Allen del tamaño adecuado, esto es una llave Allen que parece un destornillador. Compruebo que se mueven las selletas, los tornillos de regulación, los tornillos. Nos hemos quedado sin batería en la cámara. Y yo tengo que seguir trabajando, porque esto es de un cliente. Y yo no puedo parar el negocio, yo sigo trabajando. Entonces, he cogido esta camarita. Que esta camarita lo que pasa es que tiene aún peor el sonido que la anterior. Pero, mirad, ya gira esto. Lo mismo se hace con el tornillo detrás. Lo hacemos girar y vemos que está desoxidado. No. 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 No, no. No. llena así que ahora estoy grabando con el móvil vale mira en la marquita se notan las marquitas de uso pero bueno increíble no deja nueva 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 niu que era niu tú no para no para bueno voy a ponerle los tornillos a esto voy a comprobar ahora cuando si hace ruido los potenciómetros porque muchas veces limpia de a quieto y a los 10 minutos vuelven a hacer ruido entonces voy a ver si ha sido efectivo sigue sin ruido lo táctico voy a limpiar ya también vale pero eso lo voy a hacer fuera de cámara este vídeo un desastre lo he dicho que este vídeo es un desastre total total no es que pase nada sino que ha venido un cliente y he tenido que desmontar el chiringuito para atender al cliente porque era una urgencia en fin que seguimos con el lío os cuento limpiado el diapasón limpiado el jack desoxidado y ubicado las partes móviles del puente ahora le vamos a ajustar un poquito de grafito aquí en la secuela le vamos a poner cuerdas y vamos a ver cómo está el ajuste pero vamos que el mantenimiento ya está dado el mantenimiento de esto todo el tema de óxido y el mantenimiento de quitarle los ruidos también le he bajado la altura de las pastillas porque venía con un ajuste de niñato y esto nada más que viéndola ahora habrá que afinar de oído y terminar de hacer ese ajuste le vamos a poner un cordaje del 010 hay que ver lo que son los mitos con lo bien que hablan de estas guitarras la escualle coreana del 89 el 89 es porque los fabricó los fabrica de Samy otra de las cosas que hemos hecho y no se ha visto en el vídeo ha sido voltear la arandela de The Flow que tienen los afinadores porque eso le vuelve a dar dureza y tensión y tacto a la clavija del afinador eso se quita a la palometa con su tornillito y a la arandela de The Flow que tiene ahí se le da la vuelta arandela de The Flow venden pero cuesta trabajar encontrarla a veces hay que pedirla a Estados Unidos es una cosa que vale muy barato que no se le puede cobrar al cliente de lo barato que es pero vale dinero el porte a veces vale más el envío que la piecita en sí pero nada es difícil encontrarla pero de vez en cuando mejora sobre todo el tacto ese que toca y está dudito y a la vez que está dudito está suave mirad el puente se levanta lo veis señal de que hay que tornillo ya sabéis esto está al final que baja la mitad de la distancia a ver si esto está levantado tres milímetros que baja el milímetro y medio un poquito más ¿por qué la mitad de la mano? porque ahora cuando afinemos la otra mitad la baja cuando aflojemos las cuerdas porque es como que apretan los tornillos le falta un poquito pues se le da un poquito muy bien con esto apretando los tornillos de aquí detrás bajamos hasta la mitad del puente que ya lo hemos dicho otras veces porque cuando aflojemos las cuerdas para volver al final bajará la otra mitad entonces lo dejamos justo ahí que tú quieres le da un apretoncito más detrás y ya lo tienes el puente estable ¿vale? muy bien esto es lo primero antes de empezar a ajustarla ahora fijaros que para apretar en esta tapa de detrás en una guitarra vieja puso destornillador y aunque está suavito suavito que freno yo con dos deditos pero es que si le meto con el con el atornillador eléctrico lo que voy a conseguir es romper la tapa de detrás que ya tiene sus años entonces habrá perdido toda flexibilidad prefiero entretenerme un segundito en hacer esta mano para quitarlo para quitarlo para quitarlo uso el el atornillador pero para apretarlo otra vez prefiero a mano porque tengo yo el control 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 puso y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no era chino ¿Vale? En fin Aquí, pues esto no va a ser una copia de una Squire coreana Sería absurdo Sin embargo la desmontas y te das cuenta de lo que es Y no es calidad, no es calidad Que suena, que tiene carácter, por supuesto Que se deja ajustar y que va a estar comodita Y que va a tener su sonido propio Sin duda Es más, a esta guitarra yo creo que la estropeas Si le cambias las patillas, por ejemplo Tú le haces a esta guitarra una mejora Que te digo, el Puente es Fender O sea que eso lo trae y se derota Pero si tú a esta le haces una teórica mejora Está perdiendo Lo único bueno que tiene Que es carácter Que esta guitarra suena como suena esta guitarra No se parece a las estandas De ahora, no es una México Suena distinta, distinta Pero es mejor, no es mejor Suena distinta, tiene carácter No me enrayaba Que este vídeo es un desastre Familia Nos vemos Adiós